La primera pregunta que quisiera hacerte, y perdón por ser una pregunta tan técnica y académica, pero es algo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo te lías los porros con esas uñas? Hola a todas, mi nombre es Ernesto Castro, estamos aquí en la sede de Vice Barcelona con Alba Farelo, mejor conocida como Bad Gial, cantante, bailarina y una de las personas con las mejores uñas del mundo, o por lo menos mucho mejores que las mías, que están completamente destrozadas, hace un mes que no me las pinto. Pues te iba a decir que llevas acrílico, ¿no? Sí, 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 permanente. ¿Llevas acrílico o gel, acrílico? Pues no estoy seguro, no soy tan técnico. Acrílico, acrílico, están guapas, ¿eh? Bueno, me las hicieron las chinas del barrio. ¿Las chinas se les da bien? Yo antes siempre iba a las chinas. Bueno, podemos hablar de cosas. Revelanos tu secreto. Podemos estar todo el día hablando de uñas. ¿Cómo lo hago? A ver, eso habrá que hacer un vídeo y enseñarlo. Porque es que lo hago como cualquier otra persona, ¿no? Los pasos que seguís para liaros un canuto, yo hago lo mismo. Lo que estoy ya, tengo habilidades especiales, estoy muy preparada. Es supervivencia. Ahora, en serio, creo que las uñas forman una parte central de tu estética y de buena parte de la estética de las artistas musicales urbanas en España y también fuera de este país. ¿Hasta qué punto la estetización o el culto a las uñas no es una estetización de una cierta impotencia o discapacidad? Quiero decir, yo me dedico, por ejemplo, a escribir. Y con estas uñas que tengo, si las tuviera un poco más largas, no podría aporrear el teclado como me gusta hacerlo a mí. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener las uñas tan largas como las tienes tú? Para mí, poder llevar las uñas tan largas también es un símbolo de que no tengo que usar las manos. Cuando yo trabajaba, no podía llevar estas uñas. Me podía hacer las uñas, pero no las podía llevar tan largas. Entonces, también, cuando la gente me pregunta ¿cómo haces, cómo haces, cómo haces? Es como, yo no tengo que usar las manos. Mi trabajo no es un trabajo de... Manual. Manual. Yo soy artista y me dedico a cantar y al final no necesito las manos en mi día a día, pero no hago esfuerzos con las manos. Entonces, como también, ¿no? Si puedo llevar las uñas largas es que en realidad no tengo que estar constantemente usando las manos para trabajar. También, en parte, es un poco eso, ¿no? Es una muestra también del éxito y de haber escapado un poco de ese trabajo manual, poco cualificado, mal pagado. O sea, sí, se puede ver como una muestra. Yo lo veo más como una realidad. O sea, por el momento de mi vida en el que estoy y en lo que hago, puedo permitirme llevarlas así. Tengo que hacerte la inevitable pregunta acerca de la categoría musical en la que puedes situar tú tu música. Cuando empezaste a tener cierta fama dentro del mundo musical español, se te encuadró dentro de ese cajón desastre que es el trap. Tú fuiste una de las primeras artistas musicales que se rebeló contra esa meta-categoría junto con Zetangana y se te pasó de llamar trap queen a dansal queen, categoría con la que tampoco estás muy conforme. En la entrevista que hiciste a El Bloque, definiste tu música como una música orientada principalmente al baile. Esto se ha vuelto mucho más acuciante con la producción de temas como Unknown Feeling, que es de hecho una canción para un paso concreto de baile. A ver, antes de baile había una escena dansal en España, pero sí que había como muchísima gente que no me entendió por ser una chavala que no situaban ahí, aunque yo sí estaba en las fiestas. Estaba en la fila de atrás, en la parte oscura, sin bailar, observando, pero yo sí estaba, yo sí había estado en Boombastic, aquí en las Ramblas con 14 años, que no se podía entrar, pero con 14, 15 años, mirando, observando, viendo a las bailarinas que tenían 10, 15 años más que yo, las admiraba, las respetaba, las decía, joder, qué guay toda esta peña que sabe bailar, que tal, y yo me sentía un poco como no inútil, pero aún no sé hacer nada, o sé que esto es lo que me mola, pero no sé cómo desenvolverme aquí, porque es que además mis bailarinas, que son mis colegas, me presentan a colegas o lo que sea y me vienen y me dicen, es que antes me gustaba, es que cuando empezaste yo, no, pero ahora que has ido a grabar a Jamaica y has bailado y tal, sí, y yo les digo, y si no me gustase bailar, y si fuese un pato mareado, y si antes yo no podía ir a Jamaica porque no podía costearme lo que cuesta ir a Jamaica, ¿qué significa? Que me gusta menos el danser, todo este ambiente que ya tenía sus normas o su manera de entender eso, no entendía batial, no entendía autotune, no entendía una chavala que decía, solo quiero pasta, no entendía una chavala que hablaba de lo que yo hablaba. Y en realidad yo pienso, y vuelvo a repetir, no voy a decir que son hechos, pero es mi percepción, el danser se parece mucho más a eso que a letras como pueden tener grupos como la pegatina o grupos de reggae o el danser europeo adaptado que se hacía aquí, más hippie, perdón, yo ya voy a usar palabras más hippie o más perroflauta o más como lo quieras llamar, o más de rototom o más de un danser más, pues con esas normas, ¿no? De no digas esto, no hables de esto, porque tal, porque es irrespetuoso, porque vulgar o que no sé qué. Y si te quiero decir que me comas el coño, me comes el coño. Y si te quiero decir que quiero este bolso Gucci, lo quiero. ¿Sabes? Y si solo quiero Prada, Gucci y Fendi y te lo voy a decir así, pues ya está, es lo que quiero y punto, ¿sabes? Y si no te gusta, te jodes. La mayor parte de los premios o éxitos que has tenido a nivel internacional han sido en contextos no hispanohablantes. Especialmente estoy pensando en el número uno en canciones de 2017 por Fatmaq. ¿Hasta qué punto tus canciones tienen más éxito entre un público que no tiene por qué entender precisamente la lírica? ¿Hasta qué punto esa incomprensión de los temas en catalán para los que son hispanohablantes y del español para los que son anglosajones? Es un tema importante. A ver, yo creo que no es que más, o sea, no es que sea que me entiendan más, o sea, no es que sea que les guste más o que tenga más aceptación ahí, nada más tienes que venir a ver un bolo aquí en Barcelona o en Madrid y verás como la gente que entiende perfectamente la letra se vuelve loca. Y eso sorprende, ¿no? Sorprende que una chavala cantando en español o cantando en catalán se vaya a Londres y la peña se vuelva loca o se vaya a Estados Unidos. Pero bueno, al final yo creo que lo del idioma siempre he dicho lo mismo, que yo me lo tomo un poco a la ligera, hago lo que me da la gana. Al final, música que me inspire en catalán, perdón, cero. Y al final yo creo que acabo cantando más en español o en inglés, porque si te fijas, ahora también se me está yendo para el inglés un poco, tal, por lo que yo absorbo, básicamente. Y como que siempre, no sé si es bueno o malo, pero paso bastante de lo que, de que me digan, no haz más en catalán, no haz más en español, no hagas en inglés, hablas fatal inglés, tienes un acento de puta mierda. Me la suda, voy a hablar en inglés y si te sueno a españolita, pues me da igual porque me ha apetecido hacerlo en inglés, ¿sabes? Es como, en realidad no le doy mucha importancia y es como más, algo más natural y si ellos mientras quieren estarse preguntando si es marketing o si es no sé qué o si es no sé cuánto, es mejor para mí que hablen, ¿sabes? Que se rompan la cabeza en el por qué lo estoy haciendo, porque no lo sé ni yo, simplemente es lo que me sale, ¿sabes? En mi vida real también es así, está mezclado y por lo tanto, pues mi cerebro también está mezclado. Hablemos de las letras, en la entrevista que conociste en el bloque, reconociste que no era uno de los puntos fuertes de tus canciones, aunque tú sí que aprecias buenas líricas. ¿Crees que ha habido una evolución desde los primeros temas que hacías, especialmente uno que tiene un gran componente lírico como es Ladies, en el que dices, perdona que lo traduzca al castellano, pero es que yo leyendo en catalán puede ser un espectáculo grotesco. Es que ese tema es muy viejo, vas a sacar la alba de hace tres años, pero... Dice, tengo cuatro chulos que me gustan, claro que ellos no saben que me molan, en mi corazón aún apareces, sometimes solo para estorbar, ya no me sirven las rosas, ya no me expliques más cosas, tú me hiciste ceniza, ellos me dicen menos, quieren hacerme mi esposa, su esposa. Claro, hay una lírica ahí que de alguna forma ha quedado un poco perdida en los últimos temas donde se prima más el ritmo y la melodía. Se prima más la melodía que el ritmo, porque el ritmo te da lírica, ¿sabes? El ritmo, pa, 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 ir más rápido te mete en el rapeo. Pero me encanta esta pregunta, bueno, porque estoy muy contenta conmigo misma porque mi próximo tema es la primera vez que no estoy en el estribillo, no estoy haciendo las melodías, hay otra persona que canta, un hombre canta las melodías del estribillo y yo estoy rapeando unas barras durísimas, como súper rítmicas, súper líricas y estoy súper contenta porque me he demostrado hasta a mí misma que yo también puedo darle a la... como ya hacía cuando tenía 19, 18, ¿sabes? Que en verdad yo puedo, que lo que yo tengo que hacer es salirme de mis casillas, probar cosas nuevas, estar motivada, estar tranquila, eso. Si estoy haciendo un puto bolo cada día, como en un aeropuerto cada día, ¿cómo coño voy a experimentar con algo si no estoy...? No sé, ¿sabes? Y además también es que las entrevistas son para eso, para aprovecharlo. Yo hago todas mis letras, o sea, yo escribo todo y si tenéis que decir que mis letras son malas, me parece súper bien, pero por lo menos son mis letras, ¿sabes? A veces me han intentado enchufar, porque supongo que pensarán que yo lo necesito, algún go-writer o algo y yo como, go-writer, pero mira del estudio ya, aquí no entra go-writer, por mi cara no pasa un go-writer, ¿sabes? Hablando de hacer cosas diferentes, yo creo que los tres grandes temas de tus canciones o de tu trayectoria musical son el sexo, el trabajo y fumar. Con especial énfasis en este último, por lo menos en el apartado visual. Evidentemente la relación que existe entre la marihuana, el tabaco y una antigua colonia de esclavos como es Jamaica, con plantaciones de tabaco, pues es muy importante. Y me parece muy interesante analizar cuál es el papel de la droga y de las diferentes drogas, si queremos meter el tabaco también dentro de las drogas y el alcohol, la música urbana. Cada artista tiene como su droga de diseño propia o asociada a él, la relación que tiene por ejemplo Yumbif con el Moli o Zetangana con la cocaína y en tu caso yo creo que es muy señalada la cuestión de la marihuana o el tabaco en sentido amplio. ¿Hasta qué punto el hecho de que las referencias sean siempre al tabaco o la marihuana condiciona que tus letras no miren el aspecto negativo de la droga? No sé si me estoy explicando. Eso es porque yo no vivo eso, o sea, yo no vivo esa parte de la droga. Yo no he vivido, la verdad, sinceramente, yo no he vivido la parte mala de la droga básicamente porque yo por ejemplo no tomo drogas, ¿cómo se llaman? ¿Psychoactivas? Tú seguro que sabes todos los putos nombres, o sea, la marihuana es una droga blanda, ¿no? Sí, sí, bueno, y psicodepresiva para empezar. Vale, no entraré del rollo en lo que, más en el efecto, sino que yo no tomo drogas duras, ¿sabes? Vale, sí, sí. Yo solo, las únicas drogas que consumo son las dos que tú has dicho y de momento, bueno, y el alcohol. Y el café también es una droga. Entra, sí, entra. Vale, pues esas cuatro, ¿vale? Estaba prohibido, cuando se descubrió, se consideraba, junto con el chocolate, por los componentes afrodisíacos. Verías a los raperos ahí tirando café. Pues eso. Esto por los que están en la cárcel, ¿no? Café americano. Con mis hermanos. Yo creo que una de las cosas más enriquecedoras del panorama musical urbano contemporáneo con artistas como Becky G o Karol G es lo explícito de letras sexuales femeninas, porque hasta entonces teníamos siempre la cuestión de la objetualización de la mujer por parte de cantantes masculinos. En tus canciones... Pero Becky G y Karol G es muy soft, ¿eh, colega? Sí, bueno. Es muy soft. Pero con juegos de palabras como el que se produce en Mayores. Sí, vale. A eso me refiero. Bueno, vale, pero... No para vender un poco. Bueno, no sé. Sí, pero yo lo veo soft, ¿eh? Yo lo veo descaro, pero... Sí, claro. Mainstream, claro. Descaro de label, ¿sabes? Descaro de discográfica, como descaro pasado por el filtro para... Porque también yo hablo un poco de esto. Hoy en día, si no sabes mover el culo, si no llevas las uñas largas y si no tal, ¿qué coño vas a hacer en la industria de la música? O sea, estamos en un nuevo cliché. Es que yo lo digo mil veces. Yo no quiero que las chavalas me miren y quieran ser como yo, pero salgo por Barcelona y veo tropecientas chavalas que se han ido a comprar alcohol. Veo bad girls por la calle, por así decirlo. Bad girls o zoeys o ninas o... ¿No? Entonces, se ha creado un nuevo cliché, ¿no? De si no hablas de ciertas cosas y tal, eres una débil o eres... Y si hay una chavala que no le gusta hablar de su sexualidad, pero puede ser la más cachonta del mundo o no significa que no le guste, pero no quiere exteriorizarlo, ya no vendes. O sea, también a veces hay que girarlo, que está muy bien, ¿eh? Y que ha traído cosas... Y que al final, que la Becky G esta dice que le gustan comerse las pollas mayores o algo así, está bien. Yo pienso que es algo bueno, porque por eso... ¿Las pollas o...? Bueno, no, que le gustan mayores y las carteras y todo eso, pero que no sé de qué hablaba ya, me he liado. Quizás lo de la polla no iba a ir, pero bueno, pobre Becky G, respect. Pero sobre el tema este del contenido, la temática sexual dentro de tus canciones, hay algo muy curioso, porque ciertamente tú eres mucho más explícita que estas artistas que hemos citado, pero sucede algo curioso en tus canciones que es que nunca refieres al acto sexual o a los órganos sexuales explícitamente a través de pronombres. Dices, si quieres te lo enseño, si quieres lo hacemos, y siempre hay una especie de referencia a lo... Espérate a que saque esa canción que va a salir, porque entonces todos los nombres que no he dicho los voy a decir, ¿sabes? O sea, nunca... Es eso, es de lo que hablábamos antes. Nunca lo des por... O sea, yo no había observado esto, pero tienes razón, pero nunca lo des por cerrar. Por ejemplo, en Más Raro decías, quiero hacer wine en tu... Y parecía como que estabas... Como que nunca quiero decirlo, ¿no? Claro, como que te censuraras, porque a lo mejor esas palabras tú sabes perfectamente cómo funciona la radio en España y también no supongo que fuera de España. Pero, sí, sí, pero... Nunca lo he hecho por eso, porque yo no estoy en la radio igualmente, porque no tengo ningún contrato con una discográfica de este país, entonces yo no estoy sonando en la radio. En Londres suena en la radio, pero aquí no, ¿sabes? O sea, yo ya soy perfectamente... Yo nunca me ha condicionado a hacer una canción, pensar en la radio o en la no radio, porque sé que ya estoy fuera, ¿me entiendes? Sé que hasta que no firme un contrato, no voy a estar dentro. Yo ya sé lo que tengo que hacer si quiero estar en la radio y si quiero estar en no sé dónde, en la tele y en no sé qué. Otro tema crucial, yo creo, dentro de tus canciones es el trabajo. En los primeros temas se presentaba siempre la música como una especie de ocio para la gente que está trabajando, incluso se habla de ir a trabajar de empalmada después de una fiesta. Y en las canciones más recientes se hace un poco de orgullo de tu trabajo internacional. O sea, yo creo que es un tema muy central para empezar. Empezaste con una versión de Work de Rihanna y uno de tus temas recientes más exitosos es Internationally, donde estás precisamente hablando de tus bolos. ¿No te parece un poco curioso que la gente salga del trabajo y esté de fiesta bailando canciones que hablan del trabajo? Pero porque cuando yo empecé, hay letras así del rollo nos quedamos de las siete después, vamos a trabajar, porque era la puta vida que yo vivía, ¿sabes? O sea, yo estaba haciendo lo de la música, pero curraba un montón de horas y todo. Y no sé, yo creo que sí que hay chavalas. Creo que quizás es una cosa más femenina en la música urbana, porque los hombres sí que han hablado más de joseo, del dinero que hacen, de negocios, de oro, de diamantes, de todo eso. Y las mujeres sí que han hablado más de tengo que irme a currar, de no sé qué, de tal, de las obligaciones que yo tengo como mujer, de bueno. Creo que además en el feminismo la posibilidad de tener un trabajo fuera del hogar fue una conquista histórica, con lo cual es normal que eso sea algo incorporado en la temática de las canciones hechas por mujeres. Sobre este tema que quería preguntarte precisamente a continuación, sobre el tema del feminismo, que ya sé que es un tema muy tópico, pero a ver si podemos abordarlo desde una perspectiva un poco diferente de la habitual, que es básicamente preguntarte, ¿eres feminista o no? A esta pregunta respondiste en una ocasión, yo creo que con bastante soltura, diciendo, soy feminista porque quiero la igualdad entre hombres y mujeres, pero no me gusta escuchar que una chica es sumisa porque le gusta arreglarse, estar guapa, sentirse sexy. Eso no es ser menos feminista. Raparte la cabeza no te hace ni más ni menos feminista que pintarte la raya del ojo. ¿Crees que se ha creado precisamente un cliché en torno a la figura de la mujer empoderada de tal forma que una mujer empoderada tiene que ser aquella, como tú bien dices, que lleva uñas, sabe mover el culo, etcétera, etcétera? Va cambiando. Va cambiando. Porque antes no era esta. Antes una chavala, así como yo, con las uñas, el pelo falso, ¡guau, qué insegura! Tienes que llevar todo falso para sentirte guapa o lo que sea, ¿no? Antes no era así. Ahora una mujer segura, como nosotros tenemos actitud o lo que sea, en qué piensan, en eso, en una misnina, en una Zoe, en una Batyal, en una chavala con potencia... Antes quizás relacionaban todo esto a una chavala débil y ahora lo relacionan a una chavala fuerte. Entonces, pues siempre habrá un cliché y va a ir cambiando, ¿no? Me imagino ahora, pues esto es lo que se relaciona con ser fuerte y las chavalas quieren proyectar eso, pero dentro de un tiempo será otra cosa, va cambiando siempre. Pero el cliché yo creo que, o sea, siempre va, siempre está. ¿Pero crees que ha habido una evolución? Porque eso va así, o sea, el mundo va así, el mundo va con referentes. Es triste, pero es así. Tú también como persona, como consumidor, dejas que te afecte más o no, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, la música que yo consumo tiene unos referentes, o sea, las mujeres son de una manera muy diferente a mí. Eso es, sí. Y yo entiendo que nunca voy a ser como ellas, ¿sabes? O no es lo que te quiero decir. Nunca voy a tener ese cuerpo, nunca voy a, ¿sabes? Nunca voy a hablar de eso, o sea, y tú como consumidor tienes que entender, a mí me mola esto, pero no tengo que ser esto. Pero es lo que run the world, ¿sabes? En plan, es lo que hace que el mundo funcione. Al final es el referente, hace el cliché, ¿sabes? Las personas que están de moda crean una manera de... se relacionan con un significado, ¿no? O sea... ¿Pero crees que ha habido una cierta evolución? Sobre todo... Claro, ha habido una evolución. Pero no siente una transformación. No siente que ha pasado un cliché a otro, sino que el desarrollo del movimiento feminista en los últimos dos o tres años, que ha sido espectacular, incluso yo diría que es el principal movimiento social ahora mismo en España, ha hecho que incluso la propia idea de cliché está siendo cuestionada por muchas chicas a día de hoy. Y que ya no sé... Por parte de gente que milita en estos movimientos, la propia idea del paradigma de una mujer empoderada o no se está empezando a superar. Quiere decir que igual de empoderada estás tú que una madre soltera de tres hijos, que, en fin, que una gaseo, que una trabajadora, en fin, que se está buscando... Que una ama de casa. Que una ama de casa. Siempre y cuando la haya elegido voluntariamente, que eso es uno de los temas yo creo cruciales de la mayor parte de... Si tus canciones tienen un componente feminista, que yo creo que sí que lo tienen, por lo menos por la recepción y del impacto que tienes en las chicas, es precisamente por esa defensa de la independencia de las mujeres, económica, pero también emocional. Uno de los temas que... Siempre el sexo en tus canciones no está asociado a la dependencia emocional, ni al casarse. Eso es un tema que aparece una y otra vez, de lo vamos a pasar muy bien esta noche, pero no tienes por qué casarte conmigo. ¿Crees que tu punto de vista también ha evolucionado sobre esa cuestión? ¿O no tanto? A ver, eso es más personal. Ya, bueno. Bueno, me refiero a que eso cambia con tu época de vida. Yo soy una persona y a veces tengo pareja, a veces no tengo pareja. A veces me gusta alguien mucho, a veces no me gusta nada. ¿Sabes? O sea, no sé, soy una persona y tengo experiencias como todo el mundo y evidentemente, pues si ahora me enamorase, seguramente estaría todo el día hablando de lo fantástica y lo tal que es esa persona y lo enamorada que estoy, pero... Claro, pero por ejemplo en Por ti, que es una canción relativamente reciente, sí que hablas de abandonar el trabajo para comprarte una casa. No tengo ahora mismo las letras, pero es una canción que está apuntando en esa dirección, que es un tema que no había parecido para nada antes. Antes era justo lo contrario. Sí, pues por eso precisamente. Eso sale evidentemente una situación personal de algo que me pasaba en mi vida y que yo me encontraba así. Pero claro, quizás un día puedo estar pensando que quiero comprar una casa, que quiero dejar todo el trabajo y que quiero tal, y otro día puedo estar pensando que te follen, me voy a trabajar, let's get this bag y voy a hacerme rica, ¿sabes? O sea... Regresemos al tema del apropiacionismo cultural. El texto más interesante... Regresemos. El texto más interesante que se ha escrito sobre ese tema en relación a tu trabajo está firmado por Niloufar Haidari en la versión británica de Noisy, en el que se plantea la cuestión de cuál es la diferencia o el límite entre la apreciación cultural y la apropiación cultural. En los últimos meses ha habido un grande... Es una chica, ¿no? Es una chica, sí, sí. Uy. ¿Te gusta esa entrevista? No es tanto una entrevista como un artículo, un ensayo. Sí, es que a mí era una entrevista, pero ella lo hizo un ensayo, sí. ¿Te gusta? Me parece interesante por cómo plantea la cuestión y te voy a leer de hecho un párrafo para que veas, para que lo comentes, porque creo que define o intenta definir, sobre todo se arriesga a intentar definir el concepto de apropiación cultural, que ahora mismo está también en los medios de comunicación con otra catalana que presuntamente se está apropiando de una cultura, en este caso española, Rosalía con el flamenco. Se podría establecer una equiparación, yo creo, bastante firme entre... Yo siempre me he sentido... Bueno, identificada. Siempre he sentido que yo y Rosalía tenemos algo en común que no tenemos nada en común musicalmente, porque las dos apreciamos algo que no es naturalmente nuestro. O sea, las dos, lo que más queremos en el mundo, lo que más nos gusta, lo que más felices nos hace, tengo el presentimiento, no conozco tanto a Rosalía, pero tengo el presentimiento de que es una chica que como yo, lo que le apasiona no es lo que le toca, por desgracia. ¿Sabes? Sí, sí. Hay un error raro aquí, no tenía que pasar esto, ¿sabes? Pero mira, dale. Te voy a leer entonces el párrafo de Haidari y una respuesta que escribió un blogger que se llama Jung Vives. Vale, vale. Ahí tenemos el contraste. ¿Qué es? Dice Haidari, cuando provienes de una posición de relativo privilegio y intentas expresarte en el lenguaje o las normas de una cultura que has descubierto tarde en la vida y quieres utilizarla para hacer dinero, hay una cierta probabilidad de que estés cruzando la línea entre la apreciación cultural y la apropiación cultural. La respuesta de Vives, yo me parece muy interesante, dice lo siguiente. Yo, como hombre blanco europeo heterosexual, tengo el privilegio de poder escribir sobre cualquier cosa, desde el fútbol a política, pasando por humor o historia africana. El objetivo sería que cualquier persona pudiese gozar del mismo privilegio, que una mujer negra no tuviese que limitarse a escribir exclusivamente sobre su piel o su sexo, sino que pudiera divagar sobre astrofísica o arte asiático con la misma libertad que un pendejo de internado británico. La pelea debería ser por compartir los privilegios, no por destruirlos. Supongo que evidentemente tú estás más próxima a esta segunda posición, pero me gustaría saber cuál es tu posición un poco más articulada. Bueno, al final yo creo, para empezar, que no estoy haciendo dinero con nada de otra persona, o sea, eso yo creo, no, eso lo sé, lo tengo muy claro, yo no estoy haciendo dinero con nada de nadie, yo estoy haciendo dinero con lo que yo hago y seguramente como cualquier persona en el mundo, todo el mundo se inspira de cosas y al final estamos en 2018, o sea, yo creo que al final cualquier persona sin darse cuenta se está inspirando de algo que viene de muy lejos o de algo que no es propiamente lo que sus padres le han enseñado o lo que ha vivido en su casa, o sea, yo creo que esto ya no es solo con un artista, o sea, con cualquier persona, con alguien que tiene un hobby, con lo que sea y sí que, o sea, inevitablemente es lo que me inspira, es lo que me gusta y no lo voy a cambiar porque es lo que me hace feliz. Es que sería mejor que me hubiese estado callada. que si no le hubiese dado crédito a esa cultura y nunca hubiese dicho dansal, podría haber usado todos esos rhythms y nadie hubiese dicho nada. Soy yo la tonta. Si es que la tonta soy yo por decir dansal y por querer hablar de Jamaica y por querer explicarme y por querer dar una transportación y que la gente vea cómo aprecio y cómo quiero darle una visibilidad a eso, ¿sabes? O sea, hay mil colegas míos que hacen música aquí en España que usan ritmos dansal y no han abierto la boca nunca y usan ritmos dansal. ¿Por qué a ellos nadie les ha dicho nada? ¿Por qué he pillado yo? Especialmente, bueno, no sé, quizás me equivoco pero creo que especialmente las mujeres. Las mujeres estamos mal al acecho con todo eso. Sí, por supuesto. El ejemplo claro es el de Zetangana que fue en el mismo periodo que tú a República Dominicana hacer un dembow igual que tú fuiste a Jamaica ¿Quién ha hablado de eso? Y nadie ha hablado. Que yo quiero que él haga dembow los dembow que quiera, ¿eh? Pero que, joder, que a Zetangana nadie le ha dicho nada nunca y yo constantemente esta tía inglesa haciendo un artículo o sea, esa chica cuando me pidió una entrevista ya sabía que iba a hacer eso y eso es lo triste que en vez de querer entenderte o preguntarte, ¿no? Si tú realmente, si esa chica realmente piensa que yo estoy haciendo dinero a costa de los demás, que estoy haciendo algo malo, que tengo maldad, o sea, que me estoy equivocando, ¿por qué no me pregunta? ¿Por qué no quiero ir más allá, más adentro? No, ella se le invitó a hacerme las preguntas más superficiales y básicas de una entrevista y después escribió lo que ella quiso y eso no está bien, eso no está bien porque, joder, yo también después de todo lo que me ha pasado siento una responsabilidad de dar crédito a ciertas culturas que me inspiran, poder enseñarle a la gente de aquí quién es la gente que hace danza de verdad, no yo, quiénes son los que viven y los que hacen danza y los que hacen todo esto que a mí me gusta tanto. ¿Quieres un poquito de agua? Te relleno. Que al final les doy más bola yo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Queriendo ser tan... dando la información, no sé qué, porque quiero que la gente la aprecie y les doy más bola yo que nadie. Una vez abordado esta crítica, podríamos llamar postcolonial, me gustaría abordar una crítica de carácter más... Y es que, tío, perdón, asterisco. Yo, y creo que hablo por cualquier persona, bueno, cualquier no, porque por desgracia en este país hay muchos hijos de puta racistas aún, hay racismo en este país, un montón, y gente con ideas muy, muy antiguas, pero yo creo que la juventud de este país, parte de la juventud de este país, no nos sentimos para nada representados con lo que hizo nuestro país. Y yo voy a sitios del mundo y la gente me dice no me gustan los españoles, porque sois colonizadores, gente de Haití, gente de islas, gente que sus abuelos y sus... A mí, tío, se me rompe el corazón, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? A mí no me mola que un... A los días me acabo haciendo colegas, es que me pasó con un chaval de Haití que me llevo súper bien con él y que le caigo muy bien y me cae muy bien, pero de primera se me rompió el corazón porque es como, colega, tío, yo no soy Cristóbal Colón, ¿sabes? Ni me gusta ese hombre ni me gusta una puta mierda lo que hizo y ojalá no lo hubiese hecho y esos países hubiesen evolucionado como tenían que evolucionar, ¿sabes? Bueno, pero eso, que, joder, que no me siento representada con eso, ¿sabes? Que no va conmigo. Sí que tampoco. Por ser española no llevo en mi piel hija de puta asesina, que no lo soy, ¿sabes? No sé. Pues eso, una vez... Claro, es un estereotipo de tipo racial o étnico o poscolonial que eso suele proyectarse sobre los españoles. Quisiera abordar el otro estereotipo que ya no proviene, no es una cuestión nacional o internacional, sino de clase. En el rap y en toda la cultura hip hop y por ende también en el trap y en la música urbana, en sentido amplio, un tema muy importante es el ser en la calle, la autenticidad de la gente que proviene de la clase baja. Se publicó un artículo en la revista de las juventudes comunistas aquí en España que hacía una revisión de la pertenencia de clase de varios de los artistas que estaban emergiendo en la escena urbana. ¿En serio? Sí, y se te criticaba a ti o por lo menos se subrayaba el hecho constatable de que eres hija de Eduardo Farelo que es un conocido actor y que, claro, cantas en algunas de tus canciones iniciales acerca de la precariedad, de que no quieres ropa de pinky sino marcas y ellos subrayaban un poco la contradicción de que proveniendo de la clase media catalana, incluso media alta, pues hicieras ese discurso más proletario. Entonces, quisiera que puntualizaras un poco esto y te quisiera leer un texto para mí muy interesante de Víctor Parcas, una reseña que hizo de tu mixtape Worldwide Angel porque en él se vuelve a esta cuestión de si eres auténtico, si provienes de la calle o no, dice Víctor Parcas. La virtud de Worldwide Angel no es su autenticidad, del mismo modo que las bondades de la lucha libre no están en el dolor ni en los moretones. Worldwide Angel es un espectáculo y lo es en estado puro, porque Bad Girl quizás no tenga calle, pero a base de un storytelling férreo se ha asfaltado una calzada propia. ¿Cuál es tu posición o tu respuesta? O sea, ¿qué significa? Que tengo la habilidad de contar una historia, de ir narrando tu propia existencia. Falsa, ¿no? No, no necesariamente no tiene un componente crítico negativo, simplemente dice que tú misma te has ido construyendo una figura, un personaje que tiene su propia vida independientemente de tu procedencia familiar y de lo que se presupone que debe ser un artista urbano como alguien que proviene de la clase baja. Claro. ¿Cuál es tu posición en este punto? Yo creo que siempre he sido muy auténtica, o sea, que siempre he hablado, vuelvo a lo de antes, creo que lo he dicho, yo siempre he hablado de cosas que me pasan, o sea, entonces, es que es difícil de responder esta pregunta porque puedo entrar a justificarme y tampoco tiene mucho sentido, pero yo creo que nadie que haya hecho un artículo de estos tiene acceso ni a la cuenta bancaria de mi familia, ni a la cuenta bancaria de mi padre, ni a lo que yo he vivido, ni, o sea, nadie me puede negar que yo he trabajado desde los 15 años, nadie. Nadie tiene ni idea del sudor de mi padre para mantener a mi familia, nadie tiene ni idea de los valores que a mi mandado me han dejado de dar, ¿no? Entonces, bueno, me pueden, o sea, lo que yo sé que no me pueden considerar es hipócrita por, o sea, no voy a entrar en un discurso de soy calle, no soy calle, soy rica, soy pobre, porque es que es como absurdo, o sea, hay mucha gente que se piensa que soy multimillonaria, que he triunfado por mi padre, mi padre es un actor de teatro y de tele, de TV3 de Cataluña y yo no he hecho ningún papel en la tele en la vida, nunca he querido ser actriz, ni mi padre nunca me ha dado ningún trabajo, ni mi padre tiene ningún contacto en la música, o sea, es como un poco quitar los méritos, ¿no? Y mucha gente siempre, esto viene de tal, esto viene de cual, lo justifica, pero lo que yo sí sé que he sido es auténtica, siempre he hablado de cosas que me han pasado, que esto también me lo ha dicho mi padre desde pequeña, hay un problema muy heavy de percepción en este país de los actores, de la gente que sale por la tele, de tal, de multimillonario, rico, forrado, ¿sabes? Y no sé, hay muchas situaciones en la vida y este país, ¿creéis que es un país que trata bien a la gente que es artista? Los artistas, no especialmente. Que están aquí, que aquí un artista se hace de oro. No, no. Aquí, en España, un actor se hace, bueno, en Hollywood sí, pero aquí, no sé, o sea, es un poco ignorancia y al final relacionar y tal y yo al final, la calle, que es la calle, ¿sabes? ¿Yo he hablado alguna vez de que yo haya vendido droga? No. ¿Yo he hablado alguna vez de que yo soy una drug dealer? No. ¿Yo he hablado alguna vez de que he lavarle un cuchillo a alguien? No. Pero bueno, me he pasado más de, o sea, me he pasado la mayoría de mis años en la calle. Yo es que me he pasado la adolescencia en la plaza, o sea, ¿por qué? Porque mi padre es actor, no, no puedo pasar mi adolescencia en la calle. Y también noto un poco que la gente con eso me quiere sacar como la vergüenza, ¿no? Como de, como que quiere empequeñecerme, como que quiere hacerme, avergonzarme de mí o hacerme sentir insegura o hacerme dudar de lo que yo he hecho, de lo que yo hablo y no. Sí, mi padre es actor, estoy orgullosa, mi padre ha sudado mucho para levantar a mi familia que no es pequeña. Hemos estado como una piña en lo bueno, en lo malo, en la época de vacas gordas y en la época de vacas flacas que decía él. Y no, no me avergüenza, no me hace sentir menos lo que yo soy y lo que yo proyecto. Yo proyecto lo que yo sé que soy y ya está, y con orgullo y sé que soy sincera y que hablo de cosas de verdad. Y eso me, me hace estar muy tranquila. La última pregunta sobre temas más buenos políticos, habiendo tocado el feminismo, la crítica postcolonial, la crítica marxista, es evidentemente no podríamos dejarla, es la cuestión nacional, catalana. Audal Aspluga, un redactor de Playground, escribió un artículo muy interesante en el que te ponía como ejemplo de la equidistancia, narrando como en algunas de tus bolos aquí en Barcelona hacías primero un saludo en catalán y luego posteriormente un saludo en catalán. Y sobre todo le subrayó un tuit que publicaste con motivo de la diada de 2017, si no recuerdo mal, el que decías yo nunca he celebrado la diada ni bandera ni pollas en mi casa, pero bueno, que lo paséis bien si es importante para vosotros ese día. Ya sé que tú no te dedicas evidentemente a la política, pero ¿cuál es tu posición o relación a la situación social, cultural, catalana? ya has hablado de la influencia que tienes respecto de músicos catalanes, que es muy poca, o por catalón o parlantes, pero ¿cuál es tu posición? ¿Cómo miras la situación ahora mismo en Cataluña en los últimos años? Sobre todo en la cuestión nacional. Bueno, yo, o sea, el rollo nacionalidades y tal, como te he dicho, mi familia está dividida también, o sea, tengo parte de mi familia que no es catalán o parlante parte de mi familia que sí. Entonces, es eso, en mi casa siempre se ha vivido muy como que es algo negativo querer separarnos, querer, o sea, sentirnos diferentes, las rivalidades, como tenernos asco los unos a los otros porque mi familia es mixta, básicamente, ¿sabes? Como muchas familias aquí en Cataluña. Entonces, pues como siempre había tenido una posición de que no me mola los catalanes que yo que sé, que se cagan en los españoles, que tal, nunca he sido independentista, ni lo soy, la verdad, me posiciono así a lo... Pero yo que sé, sí que este año ya me tocaron los cojones cuando empezaron a pegar a Peña, cuando les tiraron más chavalas de las camisetas, o sea, ya salgo de humanidad y habla de este país y yo no digo que Cataluña, todos los políticos, o sea, en Cataluña tenemos tela también, la de mierda que hay, pero en general Cataluña y España, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, colega? ¿Cómo estamos? O sea, no puede ser, o sea, no me parece normal que estemos a 2018 y los policías salgan a pegar a Peña, no, a chavales que están, a Peña que está con sus hijos, a abuelitas y a... O sea, me parecía como que no podía pasar, ¿sabes? como vivo en un país europeo, rico, occidental, no pueden pasar estas mierdas, pues sí, pasan, ¿sabes? Sí, además este fue un tema que salió en el demítico ya debate con Junbif y Zetangana, en el que se os preguntaron por el encarcelamiento de raperos y tú llegaste incluso a sugerir que estabas pensando marcharte de España. Me gustaría que comentaras un poco lo que fue el desenvolvimiento de ese debate siguiendo con los biffs entre Junbif y Zetangana porque de alguna forma tu posición, que es una posición intermedia entre los dos, tanto en la cuestión nacional como en la cuestión, podríamos decir, acerca de la industria musical, pues se quedó un poco marginada o por lo menos no se escuchó tanto, quiere decir que tú tampoco te impusiste en ese debate o quisiste robarle turno a Junbif y a Zetangana. ¿Cuando se discutían de qué, perdón? De las dos cosas, de la situación en España, de que se encarcelan a raperos. En medio de ellos dos, madre mía, o sea, la pereza, ¿sabes? Están ahí, pim, 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 pim. Era un combate un poco de gallos, ¿no? Realmente. Claro, yo estaba como, bueno, cuando acabéis con la testosterona ya me meto. Que tenía sentido lo que decían, pero que tampoco voy a empezar, voy a sentir la presión de empezar a hablar si no tengo mi idea, ¿sabes? Sí. No podía formular mis ideas con tanto... Bueno, además había como una división, perdona, esto es un poco, quizás, pero había una división como por sexos o géneros y estabais las dos chicas, Alicia y tú, a un lado y los dos chicos a otro lado y entonces se generó como una especie de polémica en ese lado del debate. Masculina. Masculina. Y había ocasiones en las que ni siquiera te pasaban a ti el micrófono para que pudieras intervenir. Pero bueno, más allá de eso... Pero me da igual, tampoco quería hablar. Más allá de eso... Pero sí, tienes razón. Tú has colaborado mucho con... Pero bueno, si quiero el micro lo pido, ¿sabes? Tú has colaborado mucho con un beatmaker y productor, King Dudu, que fue entrevistado en el programa El Bloque y ofrecía una visión, sí, en una de las secciones menores. A King Dudu le preguntaban precisamente por esta cuestión de cómo ve la industria en España. Porque al final el debate crucial entre Yung Biff y Zetangana es si es conveniente o no fichar con una multinacional, cuáles son las ventajas y los deméritos de ser independiente, etc. Y King Dudu subrayó algo que es un punto de vista interesante que es la situación de la música urbana en España es más interesante que la que sucede en Francia porque en España hay menos industria y al haber menos industria hay menos preproducción. Es decir, al haber menos apuesta por grandes medios de comunicación y marcas, la gente puede ser más espontánea, más auténtica, puedes perfectamente hacerte una carrera sin necesidad de fichar con una gran multinacional. Es decir, ¿cuál es tu posición en relación a este debate? Pues yo mi posición es que, o sea, a ver, yo he hecho todo y más de lo que me esperaba hacer como artista independiente, la verdad, porque he hecho dos giras en Estados Unidos, he hecho una gira en Europa y acabo de volver de una gira de Asia. Entonces, yo creo que incluso los artistas españoles con contratos de discográfica no tienen esos bolos, o sea, eso es una realidad. Entonces, yo como artista estoy como muy tranquila porque independientemente he tenido toda esta demanda, o sea, yo sé que he ido a hacer esos conciertos porque la demanda es real, o sea, porque me quieren en Tailandia, en Corea, en Japón, en China y en Canadá y en Toronto, en Nueva York, en Miami, ¿sabes? pero yo sé, yo lo he experimentado y yo he visto que esa era mi demanda real de joder, de peña que me quería ver sin ningún contrato, sin nadie vendiéndome por el mundo, ¿me entiendes? Entonces, como estoy como súper satisfecha con lo que he conseguido y como valoro todo lo que he podido hacer siendo una artista independiente porque creo que es raro, o sea, normalmente no pasa, ¿sabes? no recuerdo cuál fue el último artista de este país que cantó o fue a tocar o lo que hiciese en todos estos países, ¿sabes? Entonces, como estoy súper satisfecha pero también al haberlo hecho todo me doy cuenta de un límite real, hay un límite real, yo no estoy en la radio, o sea, es que ya lo hemos hablado antes, yo no estoy en la radio de aquí, ni lo voy a estar, ni en la de Estados Unidos tampoco, aunque he tocado dos veces, ¿sabes? o sea, esto al final es un negocio, el mundo funciona así y depende de lo que quieras para tu carrera, o sea, yo estoy muy bien siendo artista underground, estoy de puta madre, viajo, toco, me gano bien la vida, no me falta de nada pero yo también pienso en lo que yo puedo dar y en hasta donde yo quiero llegar, ¿sabes? y ha sido muy bonito para mí, ha sido muy bonito todo lo independiente, eso, todo lo que he conseguido, al final no me puedo quejar de nada, o sea, creo que soy una de las carreras independiente barra underground, más que flipas que te puedes encontrar, o sea, es una pasada lo que me ha pasado, pero soy underground, ¿aún? eso es una buena pregunta, soy underground, esta última vez que fui a Nueva York y en una puta sala de peña, eso no es underground, eso es un concierto de peña que vas a cantar tus canciones con la letra, no a gente que va a descubrir o gente movida, después hice una after party en Brooklyn con mis colegas que hacen flex dance music que los llevo Rihanna por cierto a su última gira anti y ellos hacen underground, ellos van con Rihanna pero ellos siguen haciendo música underground, pero yo Bad Yal artista de hits, de canciones, de niñas pequeñas mirándome guau, no sé qué, de tal, eso yo no soy una figura underground, yo ya no, y te lo digo yo que todos estos años que he estado en Estados Unidos y tal, no sé qué, he estado rechazando contratos que sé que muchos de aquí los hubiesen firmado el primer día, el primer día fue Rihanna, o sea, muchos de aquí ven los contratos que me llegaron a mí y méteme en el avión ya y nos vamos, primo, pero yo no me he querido precipitar porque quería ver hasta dónde me llevaba mi música sin firmar y mira dónde me ha llevado y estoy muy contenta, pero he visto el límite, he visto el límite de todos de todo lo que no puedes acceder sin firmar y es real porque esto es un negocio al final y lo dominan los peces gordos de las labels, de las multis y no hablo de Warner, Sony, Universal, España, ni ninguna de aquí, te hablo de Peña Tocha del otro lado del Chargo que están moviendo todos, ¿sabes? O sea, que mueven el mundo al final, que es casi Illuminati shit eso, ¿sabes? es verdad, son los que tienen el dinero y al final es como yo quiero hacer un pedazo de vídeo, yo quiero hacer tal, yo quiero hacer cual, si no tengo eso probablemente no lo voy a poder hacer porque esto es un negocio, es un circuito y si no entras, no entras. Última pregunta, yo creo que si eres underground o alternativa es principalmente por tu posicionamiento en internet que me parece muy singular, bueno, alrededor tuya se ha creado todo un memeverso, podríamos llamarlo así, especialmente en torno al tipo de los pantalones blancos que aparece en el videoclip de Fiebre, he cogido los mejores comentarios de ese vídeo, dice gente... es que ese vídeo da pa mucho, ¿sabes que en una entrevista ya me lo han hecho eso? ¿Ah, sí? Pues aquí vamos a repetirlo, dice... quédate con quien te mire como el de blanco mira a Badguial, no sabía que Badguial y el hijo de Ortega Cano se conocían, se ha escapado un Power Ranger blanco, he visto cabras en llamas... Si el chaval iba a todo... Esa es buena, acaba esa. He visto cabras en llamas con epilepsia bailar con más ritmo que estos tíos. Y por último, bueno, ostras, no sabía que Daenerys Targania también cantaba y abro campaña de likes para videoclip nuevo y un negrata en condiciones para Badguial termino con el de el chándal blanco tiene la entrepierna empoderada. En fin, junto con este mebeverso en torno al pobre chico del chándal blanco, a mí me fascina cómo en un momento muy álgido de tu trayectoria, que era 2017, te animaste a subir dos vídeos maravillosos a tu canal de YouTube como son Sexo Telefónico y El Cocinero Asesino. Sexo Telefónico, recordemos, se trata de un tema producido sobre una base descargada de internet de tres minutos, uno de los cuales es en silencio. En el primer comentario a ese vídeo escrito por ti dices Minuto de Silencio al final para que reflexionéis. Publicaste ese vídeo y unas semanas después, justo antes del Sonar, si no recuerdo mal, 2017, publicaste El Cocinero Asesino, que es un vídeo casero en el que aparece un tipo con unos cuchillos haciendo una base sobre fake y guido, Presuntamente. Entonces, la pregunta es, ¿tú al día de hoy te puedes permitir este tipo de bromas o de autotroleos? Porque eso, un autotroleo. Ahora ya se me ha acabado. Podría, ¿eh? Podría, pero ahora ya se me acaba. Lo que es que yo soy así en verdad, ¿sabes? Yo soy así, lo que... con el último algún día estoy tan metida en hacerlo tal, en hacer no sé qué, en hacer no sé cuántos, pero temas de estos tengo muchos en mi ordenador. O sea, tengo muchos, 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 muchos temas que son de internet, que son reguetones, chungos, que no los he sacado, pero bueno, los tengo para mí también, me los escucho, me encanta escuchármelos. Lo que ahora ya, pues sí que la música es mi curro. Y ya, pues no necesito pillar un bit de internet y automáticamente ya hago algo más, no sé, más que valga la pena, que lo pueda usar para algo o tal, pero que vamos, que me he pasado varios años de mi vida haciendo esas tonterías, mi ordenador está lleno, lo que claro, ese mes se me fue la olla y puse esas dos, pero ya no he vuelto a poner ya nada más de eso, pero sí, está gracioso la verdad. Bueno, pues nada, muchas gracias Alba. Gracias a ti. Mira qué serio esto. Bueno, dame dos veces si quieres. Gracias. 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 Gracias.